Entonces, después de un buen rato de haberme salido de Destiny, estamos de vuelta ya después de que vaya unos cuantos meses, pero me trajo mucha atención a que vendría siendo ya la nueva update de abril. Como ya saben, esta update, que va a ser gratuita para los que tengan lo que viene siendo de TTK en sus consolas, este nuevo update nos trae de que nuevos quests, nuevas armas, bueno en sí, equipo de antes, pero ya mejorado, les voy a dar unos detalles en este momento. Uno de los puntos más importantes de esta update vendría siendo lo que puede ser llegar de nuevo al presidio de los ancianos, como que esta update se basa más o menos en eso, lo que vendría siendo la casa de los lobos parte 2, algo así, vamos a llamarlo. Entonces, estoy muy contento porque sentía que Destiny, al menos por TTK, o sea, sí, lo sentí muy completo, pero sin embargo, no sé, ahorita con la update de abril ya quiero regresar, quiero volver a pasar lo que vendría siendo la corte de Oryx, el raid y todo lo demás para conseguir seguir, que se ve un tanto interesante ya, un poquito ya más completo de lo que le había faltado a TTK, ya lo trajeron con esta update de abril. Entonces, lo primero que nos dijeron en el stream que hizo Bungie, es que bueno, vamos a tener nuevos desafíos, el máximo de los va a ser 3.35, esto gracias a nuevos equipos que han traído de vuelta, y que vas a poder conseguir en el presidio de los ancianos, los nuevos desafíos que puedes conseguir, entre otras nuevas funciones que les voy a decir un poquito más adelante. Regresar a la prisión nos va a permitir enfrentarnos a lo que vendría siendo nivel 41 en el presidio de los ancianos, igual añadieron lo que vendría siendo que Barix te dé ahora los contratos, contratos para subir la facción de Barix, en el stream igual nos mostraron que Petra al parecer va a tener nuevos quests. Esto de Petra, dejando a un lado lo que vendría siendo Barix, esto de Petra se me hace un tanto interesante, ya que pues, como ya sabemos la historia de lo que vendría siendo la reina, decían que no estaba completa, bueno, muchos jugadores sospecharon que no estaba completa, porque vaya, dicen que no está muerta, nos hicieron creer en sí de que estaba muerta, pero pues nosotros sabemos que no está muerta, así que bueno, ya quiero ver lo que nos van a traer. Al parecer como que también hicieron una vez más lo que vendría siendo el Arconte, pero nada más que ya cambió, el Arconte está como que poseído, pero sigue siendo el mismo quest, sin embargo hay uno nuevo, uno que ya es de que completamente diferente, con lo que al quest se refiere, porque como ya sabemos los Destiny tienden a reciclar muchos de esos escenarios, así que sí, el jefe del nuevo quest está basado en un mismo lugar, pero bueno, pues es un nuevo asalto, es algo vamos a llamarlo diferente, así que no hay tanto problema. La dificultad también la actualizaron, y como había dicho antes, las recompensas que tienen en la corte de Oryx y en el Raid. La caída de Raid normal nos va a soltar objetos de luz de 320 y en difícil nos puede soltar de hasta 330. Los artefactos de la corte de Oryx, al menos los más difíciles, nos puede soltar hasta 335. Es chistoso porque yo me quedé, muy atrás me quedé a menos de 320 de luz, en realidad no me acuerdo. Dejé de jugar cuando salió la corte de Oryx en difícil, así que no le ha pasado para nada. Perdón, el Raid en difícil. La infusión también la arreglaron, bueno, vamos a decir, la mejoraron, ya que como se acordarán, cuando ustedes tenían, pongan ustedes que un objeto a 290 de luz y tenían a uno de 300, si le hacían infusión, el objeto a mejorar se iba a quedar como a que 298, 299, pero no a 300, entonces eso ya cambia, ahora si tienen un objeto de 270 de luz y otro de 335 de luz y le hacen infusión, ahora el objeto que antes tenía menos luz va a quedar exactamente con la luz del objeto que se le dice infusión. Ya no van a tener que gastar más de un arma mejorada para ya mejorar ahora sí que al máximo. También añadieron algo que se llama croma, bueno, la personalización croma, que son más bien luces de neón que les puedes añadir las armaduras, no se pueden añadir a todas, hay armaduras en específicas a las que les puedes añadir el croma. Eso se la van a soltar al parecer nada más en unas cajitas nuevas que también añadieron, que son, bueno, hay tres maneras de conseguirlas, pero eso vamos a verlo un poquito más adelante. Se ve bien, me gusta cómo se ven, pero nada más sí, bueno, te privan de de que nada más hay un cierto número de armaduras que pueden tenerlo. Habrán visto ya las armaduras de poseídos, que se ven bastante bien. Estas armaduras al parecer sí van a poder ser cromadas, vamos a llamarlo así, pero se supone que la manera de conseguir estas armaduras van a ser con las cajitas nuevas que añadieron o en Presidio de los Ancianos de nivel alto. Y el Sterling Treasure, sí, esa cosa, es una caja que añadieron que hay tres maneras de conseguir. Una vendría siendo esperada una vez a la semana, cada receteo semanal les van a dar una. Otra vendría siendo completando el nivel 41 del Presidio de los Ancianos. El otro sería completando una partida de un modo semanal de Crisol. Y hay un cuarto, pero ese no lo cuento porque se me hace muy estúpido como todas las microtransacciones, estés comprándolo con dinero real. Lo cual estoy seguro que muchos al principio van a ver que hay juegos que ya tienen todo, pues... Pay to win, amigos, pay to win. Antes de comprar o abrir esas cajitas, puedes ver como que un preview de los que te pueden dar. Hay una nueva nave que me gustó bastante, que tiene como que este tema de poseído. Pero bueno, las cajas se pueden soltar lo que me traen los cromas, armaduras, la nave, y creo que hasta ahí era el equipo en sí, para subir ahora sí que el nivel máximo de luz. Las armaduras de facciones también las aumentaron de luz para que sean compatibles con el croma. Esto nos lleva a lo siguiente, que es lo que más me gustó a mí, que es que al parecer también nos van a traer de vuelta las armas legendarias del año 1, ya que como saben, antes las armas eran completamente inútiles una vez que salió TTK. Así que al parecer ya vamos a poder traerlas de vuelta. No sé si al principio como que vamos a poder mejorarlas. Yo tengo guardadas en mi bóveda, como que de colección, pero no sé si vamos a poder como que mejorarlas enseguida, o vamos a tener que conseguirlas una vez más en, no sé, en Presidibles Ancianos, o Caso, o cosas así. Pero bueno, es algo bastante bien añadido, me gusta bastante. Y lo último, que es lo menos importante, las microtransacciones, los nuevos bailecitos y todo lo demás. Sinceramente, mejor ahorrense para comprarse una Coca o una Pepsi, no sé, hacer un bailecito. El único bailecito que siento que lo valió fue aquel de Michael Jackson. O sea, me gustó bastante y, bueno, si tengo la oportunidad, lo compraría. Pero no, no, siento que no, no lo vale. Se ve chido, pero no sé si lo vale. Pero bueno, señores, hasta ahí la información. Yo tenía que no hacer un video de estos. Y ahí, como dije, me había tomado como que un break de Destiny. Lo jugué bastante. No tanto como unos amigos que tenía. Incluso la Fair, la Potion. Lo juego más que yo y todavía se pasó a Play 3 y Play 4, perdón. Y ahí lo juega. Entonces, pues, ya se me rompió mi team para hacer raids. Así que voy a tener que estar buscando. Ahí, pues, mi equipo ya se separó. Y así cada quien se agarra su juego. Yo fui a Halo 5. Tengo que comprar TTK, por cierto. No lo tengo en Xbox One. Tengo en 360. Me pregunto, ¿por qué no juego TTK? Les digo, ya me pasé a One y no tengo TTK en One. Y está caro. Está carito, entonces. Ya la voy a comprar. Pero bueno, espero estar de vuelta en Destiny. Me gusta, no digo que no me guste este. Nada más me tomé como que un descanso. Pero ya estoy de vuelta. Espero verlos ahí. Espero que me acompañen en streams y cosas así. Pero bueno, hasta aquí la información. Estoy bastante emocionado. Tengo que comprar TTK. Espero que esté en oferta ahorita. Porque creo que sí estaba en oferta. Así ya la quitaron. Pero bueno, sí. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Nos vemos.